Ella quiere macho, te doy pa' Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa' ya Ella quiere que nada suda Ella quiere un chita Voy a darle un chita Te siento un chita Y de nuevo un chita Ay mamacita Te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo trabajar arriba Conmigo todo es como a mi gente tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Ella quiere un chita Voy a darle un chita Pa' que siente un chita Y de nuevo un chita Ella quiere un chita Voy a darle un chita Pa' que siente un chita Y de nuevo un chita Más de tempaya Más de tempaya Páscoa, lo voy, lo voy Más de tempaya Más de tempaya Más de tempaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!